Alerta de oferta. RFQ. Servicios de recolección y reciclaje de desechos electrónicos. Solicitud de propuestas. River Authority está buscando propuestas de firmas calificadas para proporcionar la recolección, el manejo, el transporte y el reciclaje adecuados de computadoras usadas, y componentes electrónicos recolectados en aproximadamente seis eventos de recolección anuales para los residentes de los condados de Wilson, Carnes y Goliath. La intención es otorgar un contrato único para todos los servicios necesarios. Solicitud de propuestas. Se abre, 4 de marzo de 2022 a las 12 de la tarde se cierra, 29 de marzo, 2022 a las 11 am de la mañana. Feo oferta de información contacto. Karen Smith Smith arroba Sariver Authority punto org. O visitarlas en línea. O visitarlas en línea.